La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Hermanos, soy el Padre Manuel Lozano Quiero invitarles a que leamos y reflexionemos El Evangelio que este día lunes El Señor nos quiere dar a conocer El Evangelio está tomado del capítulo 10 de San Juan El versículo 1 al 10 En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas Sino que salta por otro lado es un ladrón, un bandido Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas A ese le abre el que cuida la puerta Y las ovejas reconocen su voz Él llama a cada una por su nombre Y las conduce afuera Y cuando ha sacado a todas sus ovejas Camina delante de ellas Jesús les puso esta comparación Pero ellos no entendieron lo que les quería decir Por eso añadió Les aseguro yo soy la puerta de las ovejas Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos Pero mis ovejas no los han escuchado Yo soy la puerta Quien entre por mí se salvará Podrá entrar y salir Encontrará pastos El ladrón solo viene a robar A matar y a destruir Yo he venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús Hermanos Ayer hemos celebrado El domingo Llamado Domingo del Buen Pastor Y he llamado así Porque el Evangelio Predomina esta idea central Jesús es el Buen Pastor Nuestro Señor Nuestro Señor utilizó El ambiente Y las escenas normales Que había en su tiempo Para hablar de su reino Y de la obra espiritual Muchas veces Nos comparó Con estos animalitos Las ovejas Por ciertas características Peculiares Que estos animales Tienen Una de ellas Es que Las ovejas Saben Reconocer La voz De su De su Pastor Estas características Están en otros animales A veces Los animales Domésticos Que nosotros Tenemos Pero en las ovejas Está como De una manera Más Recalcada En ellos Es como Más agudo Es como Más fuerte Ellos saben Reconocer La voz De su Señor De su Pastor Y de ahí Una de nuestras Exigencias Nosotros Como ovejas Del Señor Tenemos que aprender A reconocer La voz Del Señor Porque Él dice Que Él es nuestro Pastor Nosotros somos Sus ovejas Entonces No podemos Escuchar Cualquier voz Y como Aprendemos A escuchar La voz Del Señor Bueno Primero a través De la oración En la medida Que vamos Nos adentramos En el misterio De la oración Vamos Reconociendo La voluntad De Dios Porque la voz De Dios Es eso No tanto Que vamos A escuchar De manera audible Una voz Material Eso ha ocurrido Extraordinariamente Pero si no ocurre En nosotros Es porque el Señor No necesita manifestarse así Si no lo hace De una manera Interior La voz de Dios Manifestada En el interior El Espíritu Santo Que nos va ayudando A discernir Cuando Aquello Es la voz de Dios Que también se dice La conciencia Es la voz de Dios Aquella voz interior Que te dice Esto no está bien Esto que has hecho Esto está malo Esto debe de Recapacitarlo Por eso hermanos Hoy Después de haber celebrado El Domingo del Buen Pastor Hoy lunes Nuevamente aparece Este texto Para recalcarnos A nosotros De la necesidad De agudizar Nuestro oído Para que nuestro oído Pueda escuchar No solo materialmente Probablemente no tengamos Ningún problema En nuestros oídos Sino más bien Para poder reconocer Espiritualmente La voz del Señor Cuantas veces Andamos desorientados Tristes Frustrados Porque no Escuchamos La voz de Dios Él nos está hablando Pero nosotros Somos Sordos Hay muchas expresiones De la Sagrada Escritura Que nos invitan A no ser sordos A la voz del Señor Él es el buen pastor Hay que reconocerle Hay que buscarle Y ya lo dije Un método Un medio Es la oración Luego también El Señor Nos habla A través de una predicación A través de un canto A través de un episodio A través de un evento Dios Nos habla Se comunica Con nosotros Pero nosotros Muchas veces Nos hace falta Agudizar Esa característica De las ovejas De saber reconocer La voz Del Señor Y cuando Una voz De un extraño Cuando haya Una voz interior Que nos lleva A no perdonar A no confesarnos A no ir a la iglesia A no arreglar Nuestra vida A no recapacitar En algún aspecto Esa no es la voz De Dios O una voz Que nos lleva A la tristeza Nos lleva Al error Por eso hermanos Que nuestra oración Ahora Sea más intensa Y digámosle Señor Yo quiero Oír tu voz Quítame La sordera Quítame Esta sordera Que me obstaculiza Escucharte Y así Al escucharte Saber Ir detrás de ti Porque él va Delante de nosotros Dice la palabra Del Señor Que el Señor Les bendiga a todos La palabra del Señor La meditación Del Evangelio Del día A la escucha De Jesús Nuestro Maestro Señor Tú tienes Palabra De vida eterna